Bueno, en primer lugar, saludar a toda la gente que me acompaña en las delegaciones. Hay muchas de estas delegaciones que hace 30 años que usen gente. Los vamos a recordar, pero me gustaría hacerlo, me gusta hacerlo personalmente. Voy a decir que yo hace 40 años que estoy con la lanza y allá hace muchos años, el señor Benzo golpeó mi puerta y me dijo yo quiero tener una escuela de danza. En ese momento yo me volví a una alumna porque tenía todos mis chicos chicos. Y ahí comenzó toda la actividad de Tordano. Pasaron distintos organismos, distinta gente. Pero durante 28 años, la otra gestión estuvo a mi lado todo el tiempo. Desde Rita Falco, por decir, que servía a los choripanes y hacíamos bailar a los chicos. Y ella ni era directora de cultura. Nelizandri, después llegó Juan y siempre se ha apoyado en este evento. Y por supuesto, la nueva gestión me abrió las puertas y me dijo, hacé lo que quieras. Y el señor presidente me dijo, usted se va cuando quiera, cuando yo me jubilé. Y todo esto es solo gracia. Nosotros sembramos. No digo nosotros porque hay un montón de gente que está. Nosotros sembramos. Pero la cosa ya está. Está. Entonces yo digo que si uno suma trabajo, más trabajo, más voluntad, las respuestas son siempre buenas. Es todo lo que puedo decir. 30 años más no me voy a quedar. Pero no me voy todavía. No me voy. No me voy. No me voy. No me voy. Si una vez me fui, fue para extrañarte. Siempre vuelvo a ti. No puedo negarte. Tú mi parte oculta. Yo tu parte avante. Cuando llegue mi tiempo, quiero volver a tu viente. Seré una nueva semilla llena de sueños urgentes. Seré una nueva semilla llena de sueños urgentes. Busco de donde vengo, que me perdí. Busco de donde vengo, que me perdí. Busco de donde vengo, y aquí está mi raíz. Busco de donde vengo, que me perdí. 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 Busco de donde vengo. Gracias.